Don Tomás, ¡qué milagro! Pues sí, gracias a los médicos que me diagnosticaron, me acercaron al hospital para operarme y no solo puedo caminar, hasta trabajo de vuelta. Programa de cirugía extramuros, porque la salud es para todos, atendemos gratuitamente y acercamos lo mejor de la medicina a quienes más lo necesitan. Poder ver. Poder hablar. Poder caminar. Poder sonreír. Programa cirugía extramuros, Secretaría de Salud.